de la Haya. Había ya la televisión. Queridos amigos, buenas noches, ¿Cómo les va? Estamos ya con una edición más de lo que queda del día. Vamos a conversar con la doctora Karen Longarí, que ella es internacionalista, conoce mucho del derecho internacional, el tema de la demanda de Chile hacia Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por el tema de las aguas del Silala, del manantial Silala. Este es el tema que en estos días, desde el día de ayer, Bolivia está hablando, Bolivia está reflexionando, y por eso es que es importante conocer los criterios, las consideraciones de los expertos. Comenzamos. Comenzamos el programa. Vamos a conversar con la doctora Karen Longarí, que ella es internacionalista, es doctora en derecho internacional, tiene amplísima experiencia en todo lo que se refiere a las relaciones multilaterales, bilaterales, a la controversia de estados entre los estados, por eso es que le hemos invitado esta noche, porque queremos conocer su punto de vista sobre esta presentación de la demanda que han anunciado ya en el gobierno chileno, la presidenta Bachelet, el día de ayer, para Bolivia, en contra de Bolivia, por el tema de las aguas del Silala. Los chilenos dicen, sostienen que el Silala es un río de aguas internacionales y que por este motivo debe ser compartida, compartido entre Bolivia y Chile, el uso de estas aguas. Bolivia sostiene que es un manantial de aguas que no es tan, el afluente no es tan grande, no puede llegar a ser un río y que por eso, además, que está en el territorio boliviano. Karen, buenas noches, gusto de tenerla acá. Buenas noches, Lorena, y muchas gracias por las palabras tan conceptuosas para con mi persona. Es un gusto estar acá. Karen, a ver, ¿cómo, cuál es la lectura que se tiene desde el punto de vista del derecho internacional? Bolivia, ¿cómo debe afrontar esta situación? Que se la podía ver venir, si se valen los términos utilizados, porque el presidente Evo Morales, en marzo, ya había anunciado que íbamos a demandar a Chile por el tema de las aguas del Silala. Es decir, se avisó esto. Entonces, ellos se apuraron, en dos meses prepararon una demanda. No sé siquiera si es el tiempo necesario para reunir todos los argumentos históricos. Es decir, pero bueno, presentaron el lunes la demanda y Jimena Fuentes, la directora de esta repartición de la Cancillería Chilena, y por supuesto, cuál es la lectura que debemos tener los bolivianos a propósito de este tema. Bueno, tú tienes razón. Era previsible que Chile pudiera reaccionar de esta forma, aunque la verdad es que nos ha sorprendido a todos los bolivianos por el hecho de que creíamos que íbamos a constituirnos en demandantes. Y resulta que tal vez no tomamos muy en serio las palabras del Canciller Heraldo Muñoz cuando dijo, si nos demandan, nosotros los vamos a contrademandar. Entonces, eso, de una u otra forma, permitía pensar que Chile ya iba reuniendo los elementos jurídicos y los argumentos técnicos que podrían respaldar la tesis que ellos tienen y que Silala es un río de curso internacional, ¿no? En ese sentido, creo que ya a estas alturas no interesa quién es el demandante o quién el demandado. Creo que ha llegado el momento de dirimir este conflicto que ya lleva más de 100 años y pues será la Corte la que diga en última instancia cuál es la naturaleza o el estatus jurídico de las aguas de Silala. Si el Silala es un río o el Silala es un manantial, ¿cómo sostenemos los bolivianos? En ese entendido, creo que Bolivia en este momento tendrá que dedicarse a a elaborar toda la documentación, a elaborar la argumentación correspondiente para responder la demanda de Chile. La demanda ya ha sido pública, se han publicado algunos elementos y de todas maneras la Corte hará conocer inmediatamente a Bolivia y bueno, una vez que notifique a la Corte a Bolivia con esa demanda, verá Bolivia si además de responder la demanda, reconviene como ha indicado el presidente Evo Morales. Hoy en la mañana he leído la noticia que el presidente ha dicho que vamos a contrademandar eso en los términos jurídicos y de acuerdo al estatuto o al reglamento de la Corte Internacional de Justicia se denomina reconvención y es una nueva demanda pero dentro del mismo contexto que presentaría Bolivia luego de responder la formulada por Chile, ¿no? Es decir, en el mismo escrito, en el mismo documento. ¿Cuáles serían los tiempos? ¿Cómo tendría que encarar Bolivia? Es decir, Bolivia está construyendo una demanda, se están dando los pasos, creo que con el tiempo necesario, porque evidentemente cuando ya tenemos una demanda puesta en la Corte Internacional de Justicia de Laia, tenemos que seguir unos tiempos que tiene el derecho internacional para que el otro país también, en este caso Bolivia va a contrademandar, pero para que el otro país responda, para que el otro país se haga presente en la Corte y diga, bueno, mi posición es esta, y empiece seguramente la investigación, me imagino, técnica, se tendrá que ver, se tendrá que evaluar, tendrán que venir, mirar, medir, ver el agua, los canales, es decir, o estoy mal. No, exactamente. Hay una particularidad en el procedimiento que sustancia los juicios en la Corte Internacional de Justicia de Laia. Estos no establecen plazos, es la Corte la que va a establecer los plazos para cada actuado procesal dependiendo de la complejidad del tema. Entonces, vamos a pensar, de todas maneras, va a haber una, está la demanda, va a haber una memoria presentada por Chile, que es el documento que refrenda y amplía su demanda, con este documento, con la memoria, nos notificarán, Bolivia responderá con una contramemoria, y si reconviene, al final de esa contramemoria, demandará a Chile de otros temas, como ha señalado el presidente, pero siempre sobre el tema principal, es decir, sobre el silala, no se podría reconvenir sobre un tema ajeno al objeto de la demanda principal. En ese sentido, si Bolivia reconviene, habrían dos demandados y dos demandantes, pero el proceso se resuelve, ambas demandas se resolverían a través de una sola sentencia al final. Ya. ¿No? Bueno, pero una vez presentada la contramemoria, la corte va a definir si se van a ampliar esos alegatos escritos. Si la corte requiere de mayores elementos de juicio, de cualquiera de las partes o de ambas partes, ampliará el término para los alegatos escritos, y una vez que concluya esto, después de una réplica y una dúplica escrita, se abre el término para los alegatos orales, que también, como hemos visto en la demanda que nos tiene ocupados en la Haya, puede alargarse hacia una réplica y una dúplica, ¿no? En todo caso, hay una etapa en la que se van a aportar las pruebas, que generalmente es en la etapa escrita, en el momento de los alegatos escritos, y bueno, seguramente en este caso que se trata de un tema de carácter vinculado a la hidrografía, a aguas, a territorio, topografía, geología, etcétera, la corte también va a disponer que se realicen los peritajes correspondientes para tener más elementos aún. Creo que es un juicio que podría prolongarse en el tiempo, ¿no? Porque es un juicio un tanto más complejo que el que tenemos actualmente en la Haya, por el hecho de que aquí, vuelvo a reiterar, se requieren de pruebas, ¿no? Que demuestren la topografía en el que tena, que demuestren la naturaleza de las aguas, que se hagan estudios en las profundidades, es decir, con expertos en diferentes materias, ¿no? Y luego de eso la corte evaluará y se pronunciará, ¿no? Además, la corte tiene que analizar un documento muy importante que es el que Chile ha fundamentado jurídicamente su demanda. Es el artículo 2 y otros artículos de la Convención de Naciones Unidas de 1997 sobre el derecho al uso de los cursos de agua para fines diferentes de la navegación. Ese es un documento que recién ha entrado en vigencia el año 2014, pero que por el carácter de la norma, creo que los chilenos tienen cierta esperanza en que puedan asimilar el caso de Silala a lo establecido en el artículo 2 de esa convención. Hay algunas fechas importantes con el tema del Silala. Vemos que el tema del Silala, similar a lo que tenemos en la demanda marítima, va a seguir más o menos los mismos tiempos, ¿no? Seguramente esto de presentar la memoria, la contramemoria, en fin. Hay tiempos importantes y quiero preguntar, Karen, lo siguiente. 1908, que es cuando se hace la... El contrato. El contrato con Antofagasta Railway Company y la prefectura de Potosí. Por otra parte, 1997, me parece que es el momento también importante porque es cuando se terminan estos contratos, ya no hay más contratos, la agenda de los 13 puntos, son cosas que se me viene a la cabeza. Sí, sí. Y por supuesto, el 2009, momento que llegamos a decir, bueno, nos pagan el 50%, no es cierto, y se frustra esta negociación debido a muchos factores que ya no vale la pena recordarlos, pero que van a ser motivo de la muestra que Bolivia seguramente va a poner en la Corte Internacional de Justicia como argumentos y como compromisos. Estos también podrían ser, de alguna manera, podrían llegar a ser derechos expectaticios por los compromisos, al igual que en la demanda marítima ha tenido Chile con Bolivia. Bueno, he tenido la oportunidad de leer en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile un documento en el que ellos van explicando y justificando punto por punto la demanda que han presentado en la Haya. Y respecto, por ejemplo, al contrato firmado en 1908, ellos dicen, ¿no?, que la misma empresa que firmó el contrato con la prefectura de Potosí firmó similar contrato con la prefectura, con el gobierno chileno. Se trataba de una empresa privada y para procurar el agua para su industria minera hicieron lo propio con el gobierno chileno. Ahí tratan un poco de justificar ese hecho histórico y jurídico de 1908. Habrá que ver cuál es la redacción del mismo documento. Por otra parte, ellos dicen que cuando en 1909, perdón, cuando el año 2009 pidieron, ofrecieron pagar el 50% de las aguas, lo hicieron porque eran conscientes de que estaban utilizando más agua de aquella que les correspondía como Estado copropietario del SILAR. En ese sentido, dice, hemos ofrecido pagar ese agua en demasivo. Son hábiles para dar vuelta a las cosas. Y bueno, y van, y van justificando, y eso es lógico. Cuando uno ve esto desde el punto de vista jurídico, es lógico, cada una de las partes va a tratar de fundamentar su tesis, obviamente, si no, no iría a un tribunal internacional. Yo como boliviana, debo decir, y voy a sostener siempre, porque eso he aprendido desde hace muchos años, aunque no conozco la zona, pero diré que el SILALA es un manantial. Pero como jurista, debo tomar en cuenta los argumentos y los fundamentos que esgrime la otra parte, para poder hacer un análisis frío, un análisis jurídico, no emocional. No emocional. Tenemos en 30 segundos algunas palabras del canciller Heraldo Muñoz, que hablaba frente a los periodistas, y decía lo siguiente. A ver, por favor. Chile le está pidiendo a la corte que decía lo siguiente. Uno, que el río SILALA hace un curso de agua internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional. Dos, que Chile tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del río SILALA en conformidad al derecho internacional. Tercero, que bajo el estándar de uso equitativo y razonable, tiene Chile derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río SILALA. Cuarto, que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, resultante de sus actividades, la cercanía del río SILALA. Y quinto, que Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificarle oportunamente de medidas que haya planificado y que puedan tener un efecto adverso en los recursos hídricos compartidos, de intercambiar antecedentes de información y de conducir cuando se ha apropiado un estudio de impacto ambiental. Esas son las palabras. Esos son los cinco puntos que sustentan, que articulan la demanda de Chile. Y el canciller Heraldo Muñoz cita un principio muy importante de la Convención de Naciones Unidas de 1997, que es el uso equitativo y razonable de las aguas compartidas. ¿Y qué dice esa convención sobre un principio? El tema, bueno, entrando ya en profundidades del derecho, los principios en el derecho internacional es algo muy, muy importante. Y ese principio dice los estados tienen el derecho a hacer un uso equitativo y razonable de las aguas de los ríos de curso sucesivo, basando ese uso en factores que son muy importantes, como son factores económicos, sociales, medioambientales, ¿no? De modo de que el agua no sea desperdiciada en cierta forma. Karen, los argumentos bolivianos son sólidos, son fuertes, tenemos argumentos, hay estudios inclusive en Cancillería de gente que ha hecho, no, ahora, no, ahora último, hace 20, 30, 40, 50 años sobre el tema de las aguas del Cidal. El argumento boliviano va a ser seguramente una construcción sólida. ¿Cómo hayas tú esto? Bueno, en la Cancillería efectivamente hay estudios, tenemos estudios que se han realizado en la gobernación de Potosí hace muchos años. Por otra parte, hay una tesis muy interesante del ingeniero Basoberri, ¿no? Que demuestra científicamente, si queremos decir, que el Silala es un manantial. Pero además hay esos otros elementos que tú has mencionado, la firma del contrato, esa persistencia de la construcción rudimentaria en principio de los canales y luego ya constituidos en... ¿Se supone quién construyó los canales? En el libro de Basoberri hay una mención, exactamente. Entonces, claro, Bolivia tiene muchos elementos para defender su posición y tiene que ser así, definitivamente. Y es más, yo creo que en estos diez años, en estos últimos diez años, se han ido, me imagino que se han ido perfilando, se ha ido perfilando una defensa o una posición mucho más sólida porque es cuando se ha empezado a deteriorar las relaciones con Chile. Ya se venía a venir este asunto, ¿no? Y el próximo será el AUCA, de pronto. El próximo será, y debería ser el AUCA, debería. Yo estoy muy de acuerdo en que el tema se lo hubiese llevado a la Corte Internacional de Justicia porque definitivamente, fíjate que ante la posición tan segura que tiene Chile de que el Silala es un río, creo que no iba a haber negociación jamás sobre las aguas del Silala. Entonces, es bueno que el tema se resuelva de una vez por todas, que se resuelva el conflicto del Silala, que se resuelva el conflicto del AUCA, que se resuelva el conflicto marítimo, que estoy segura, no, no estoy segura, sino que probablemente sea el que a más largo plazo pueda resolverse. Pero el Silala y el AUCA podrían definitivamente incoarse ante la Corte Internacional de Justicia. Karen Longari, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Lorena. Un abrazo cariños a todos ustedes. Nos vemos mañana ocho y medio. Buenas noches.